¿Cómo está mi Coluco? ¿Cómo está mi Coluco? ¿Cómo está mi Coluco? ¿Cómo está mi Coluco? El Coluco está temblarado Si lo ves yo lo conoces El Coluco está temblarado Si lo ves yo lo conoces Tiene aguelos en abundancia Maíz y plaga los verdes ¿Cómo está mi Coluco? 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 Mi canto quiero brindar A los cubanos sinceros A los que cuando el mesmero Me supieron conquistar No es que yo quiera darte ¿Cómo está mi Coluco? Mi Coluco Espero que el rico se envuelva Mi Coluco Unita la sabrosita Mi Coluco Un poco con un poco se envuelva Mi Coluco ¿Cómo está mi Coluco? 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 Gracias.